Hola a todos, este vídeo está dedicado a problemas con el tapón del desagüe del lavabo de la vivienda. Erróneamente podemos pensar que el mismo no está realizando su función si nuestro lavabo está perdiendo agua. Lo primero que debemos comprobar es que el mismo esté blando, que no se haya endurecido, no se haya quedado rígido y por lo tanto no estaría realizando la función de sello que tiene que realizar. Una vez descartado esto, si echamos agua en el lavabo de la vivienda y la misma, cuando aguantamos el tapón, sigue perdiendo, sigue fugándose agua, como podéis oír. Espero que hayáis oído bien. También, el problema no es del tapón. No gastáis dinero yendo a comprar otro tapón para descartar, porque ya digo que el problema no es del tapón. El problema es de la junta que tenemos debajo de la parte de acero inoxidable. Vamos a ver ahora, muevo un poquito la cámara y lo vamos a ver un poco mejor. El problema de esa junta es que con el tiempo se desgasta o se mueve y la misma llega a colarse hacia la parte inferior, o ya digo, los laterales, se rajen y se desgastan. Lo que tenemos que hacer es desmontar la misma y comprobar el estado de dicha junta. Por la parte superior, lo soltaremos con un destornillador, generalmente de pala plana, y por la parte inferior debemos sujetar la tubería para que la misma no se mueva. Procedemos a desenfoscar el tornillo y comprobaremos en qué estado se halla la goma del sifón, la goma del desagüe. Sacamos un poquito el tornillo y ahora veremos la misma. Ya digo que por la parte inferior estoy aguantando la tubería de desagüe para que la misma no se mueva. Y nada, aquí tenemos la goma causante del problema. Si disponemos de repuestos que podemos ir a comprar y disponemos de goma para poder cambiar, pues muchísimo mejor. La misma tampoco nos vale mucho. Pero bueno, si no disponemos de repuestos, pues siempre podemos buscar alguna opción casera que se nos pueda ocurrir. Sería pues colocar silicona y nada. A mí la que se me ha ocurrido es la de colocar un trozo de cartón tetrabaic, lo que sería el cartón, un cartón de leche. Vamos a reciclar un trozo de cartón para rehacer la goma que nos está perdiendo agua. Voy a recortar la misma y veremos cómo daríamos. Pues nada, tomaremos nota inicialmente del contorno de nuestra goma. Ya digo, aproximadamente, ya que tendremos que hacer una serie de retoques. Tomamos nota también del contorno exterior. Ya hemos visto que el contorno exterior se había quedado ligeramente pequeño. Pues nada, lo vamos a hacer un poquito más grande. Y a posteriori ya retocaremos. Le cortamos, ya digo, el cartón exterior. Luego ya realizaremos retoques, si son necesarios. Recortamos la parte interior. Este vídeo va a salir ligeramente, un poco muy largo, cosa que no es mi intención normalmente en los vídeos, pero lo voy a grabar entero, sin cortes. Pues nada, vemos que se nos queda un poco pequeño. Retocamos un poquito. La parte interior. Ahí casi estaría. Recortamos un poquito más. Si la goma interior, la goma no hubiera estado tan endurecida, nos hubiera valido perfectamente para tomar el molde del contorno interior. Pero en este caso, al estar la goma tan endurecida, pues no podemos tomar el contorno del interior. Pero no hay problema. Vamos recortando poco a poco, hasta adaptar completamente nuestro cartón de leche. Ahí ya le tendríamos. Recortamos el sobrante. Y vamos a hacer una junta casera para poder reparar nuestro desagüe. Ya digo que lo suyo es comprar una junta de goma, pero bueno, si no disponemos de tienda, que muchas veces el problema no es el dinero, sencillamente es que no tengamos una tienda a mano, pues nada, igual con un trozo de goma que tengamos, con un trozo de plástico, con una cubierta de, perdón, una cubierta no, con una cámara de rueda de bicicleta, o de rueda de coche, la cámara de aire vieja, nos puede servir. Ahí ya prácticamente le tendríamos. Y nada, podemos optar dos soluciones. Una sería poner la goma y volverla a montar. Nos quedaría con una pequeña separación. En este caso parece que no queda muy separado, por lo tanto va a ser la opción que voy a adoptar. Y otra opción sería darle una segunda capa de cartón de teta rake, cortar una segunda pieza y podríamos adaptarla. Voy a probar la primera opción sin una segunda capa de teta rake y vamos a ver qué tal. Colocamos nuestro tornillito, sujetaremos por la parte inferior. Miramos que queda acertado. Y ahí lo tendríamos. Llenamos y vamos a probar si la preparación ha dado resultado. Solucionado. Solucionado. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto con un cartón de leche o de vino o de cualquier tipo de teta rake que tengamos en casa, cómo podemos solucionar un problema con el desagüe de nuestra vivienda. Tenemos una fuga de agua y no conseguimos solucionarla porque el problema no sea del tapón como inicialmente parecía que era el mismo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os sea de utilidad, sobre todo, un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos. Repara tú mismo. No. No. No.